Luis Miguel, el otro grande de la música de México. Luis Miguel no es un cantante mexicano, no es nacido en México al menos, es de origen puertorriqueño. Sin embargo, él mismo arregló su nacionalidad como mexicano. Luis Miguel era un niño, yo lo conocí personalmente cuando era un niño, era un niño con un enorme talento, enorme carisma, mucho amor por la música. Con el tiempo es obviamente la fama, la muerte de su mamá o la desaparición de su mamá, porque no sabemos si murió, todavía nadie lo sabe. Todo esto le provocó que cayera en una especie de depresión, y quizás esto lo volvió un poquito petulante, o muy petulante si usted quiere. Pero Juan Gabriel admiraba enormemente a Luis Miguel, lo dejó en claro muchas veces. Y Luis Miguel admiraba mucho a Juan Gabriel. Y de Juan Gabriel aprendió Luis Miguel muchas cosas. Gracias a eso, él metió su propio mariachi a sus eventos, a sus conciertos. Y creo que hasta hoy, Luis Miguel ha tenido un bastante buen desempeño como cantante, como vendedor de discos, porque llena todos los estadios donde se presenta, porque rompe todos los récords, porque vende todos los discos. Sin embargo, ha caído su carrera últimamente. Esto debido a problemas de tipo personales, de apoyo también de las personas que lo rodean. Sin embargo, Luis Miguel es un grande, uno de los últimos grandes que nos queda en México, aunque no sea mexicano. A Luis Miguel solo le faltaría pulirse, ser más humilde, reconocer que el público le ha dado esas mansiones, reconocer que el público le ha dado ese éxito. Luis Miguel es un grande, de los pocos grandes que nos quedan en el país. No ha surgido, fíjense bien, no ha surgido ningún cantante bueno en los últimos 30 años. Ninguno. Ninguno, así como se escucha. Los más grandes ya han muerto. Se están yendo. Queda Vicente Fernández, pero Vicente Fernández nunca, nunca, jamás, ha tenido ese carisma, ese éxito que tiene Juan Gabriel, o que tuvo Juan Gabriel. Es bueno, pero no es ni compositor, ni tiene un conciertazo con todo a la mano como lo tenía Juan Gabriel. Y Luis Miguel, dentro de lo que cabe, el problema que yo le veo es que no es compositor, pues tiene un show bueno, con mariachi, con boleros, con rock, con pop, con baladas. Sin embargo, como dije ahorita, le falta esa sencillez, ese amor, para ser un grande, más grande aún. Luis Miguel va a surgir otra vez. Va a poner otro éxito, en primer lugar, muy pronto. Muy pronto, recuérdenlo. Y este éxito se llama Debo Hacerlo. Una canción de Juan Gabriel, la cual, si no es esa, que es la que ahorita está en proyecto, será otra, pero también será de Juan Gabriel. Y Luis Miguel volverá a estar en los cuernos de la luna. Pero esperemos que ahora que esté Luis Miguel en los cuernos de la luna, ahora que no tiene competencia, ahora sí ya no tiene competencia, aunque no quiere decir que Juan Gabriel y ellos hayan sido competencia, de ninguna manera lo fueron, porque tenían diferentes públicos o porque simplemente los dos eran buenos, los dos eran grandes. Las comparaciones son odiosas. Obviamente, Juan Gabriel es amado por todo el país y América Latina. Luis Miguel no es tanto así. Luis Miguel es más bien éxito porque era bien parecido de niño y de joven. Sin embargo, yo reconozco, yo reconozco el talento de Luis Miguel, el sufrimiento que tuvo que pasar también para ser una gran estrella, no porque no tuviera los recursos económicos, sino porque sufrió mucho, a manos de un papá que casi, casi lo obligaba a trabajar. No porque a Luis Miguel no le gustara trabajar, le encantaba cantar, pero lo tenían trabajando tanto que llegó un momento en que él ya no hallaba qué hacer. Ha sufrido mucho, desapareció su mamá y murió su padre, y ha tenido muchos conflictos de tipo sentimental, por falta de esa inestabilidad emocional que nunca ha tenido. Sin embargo, es un grande. Y este disco, con una canción de Juan Gabriel, volverá a resurgir. En el disco, los dos, tres, veremos un tema interesantísimo de Juan Gabriel con Luis Miguel. Juan Gabriel dejó mucho material, mucho material, ustedes no lo saben, o a lo mejor sí lo saben, ¿verdad? Algunos sí lo sabrán. Dejó mucho material grabado. Dejó temas para Paul McCartney, o sea, bueno, que iban a ser un dueli y el McCartney. Hizo pruebas con Rod Stewart, con Elton John, con Ale Franklin, con Jennifer López, y con varios más. Pero bueno, en este caso estoy hablando de Luis Miguel, y está incluido en el dueto, en el disco de duetos tres. Luis Miguel, por favor, ponte las pilas, ponte las pilas. Eres bueno. Te falta humildad. Te falta sencillez. Aprende de los grandes, de los verdaderamente grandes, que son muy sencillos. Gracias. Gracias.